La materia consta de diseñar espacios que duran poco tiempo, por eso se denomina efímeros. Entonces diseñamos vidrieras, diseñamos la pasarela, que luego fue materializada, o que va a ser, mejor dicho, materializada ahora en el mes de agosto. Y también instalaciones comunicacionales que las colocamos este año en el patio de la escuelita con la colaboración de todos los alumnos que cursaron ya la materia. Y hicieron esta experiencia que es muy positiva. Lo que nos interesa justamente es eso, que el alumno pueda materializar lo que en un momento pasó por su cabeza.